Pues bueno, que pasa chavales, hoy os voy a enseñar a como hacer un multi stream o un directo doble, es decir en Twitch y en Youtube a la vez como yo suelo hacer estos días y nada, os voy a explicar como se hace porque hasta antes vosotros me lo habéis preguntado y lo siento por tener que grabarlo con el móvil pero me ha surgido un problema que no me captura la pantalla, el portátil, no se que pasa y pues nada, os voy a enseñar, vale, tenemos aquí el streamlabs chavales, pues lo que tendríamos que hacer sería esto nos tendríamos que ir aquí a Google y aquí en Google buscamos re-stream, vale, al buscar aquí re-stream no elegimos esta sino que elegimos la segunda vale, le damos, yo aquí os registráis, os quedáis una cuenta y todo, yo como ya tengo le doy a login y login, ya entraría vale, como podéis ver yo ya lo tengo hecho porque lo tengo de antes y pone Twitch y Youtube, vale ¿Cómo se pueden poner aplicaciones nuevas? le damos aquí, añadir un canal y aquí tenemos que elegir la de Youtube emitir ahora que sería esta y la de Twitch, primero una y después la otra, vale, yo me salgo porque ya lo tengo hecho nada más he elegido esto, tendríamos aquí, en la pantalla que podéis ver nos darían esto, un link y una clave que no voy a enseñar porque es mi clave de directos y pues no la puedo enseñar vale, así que después de esto nos iríamos a streamlabs, vale, nos vamos a streamlabs vale, en streamlabs, ¿cómo se puede poner para configurarlo en streamlabs y que se vea ese multi-stream? tenemos que ir aquí a la ruletita de abajo, vale, y de ahí le tenemos que dar a streamlabs después en streamlabs, os saldría esto, vale, así que le damos, hacer streaming a ingesta personalizada le damos y aquí le tenemos que dar a recordar a personalizar el servidor de retransmisión ya lo tengo yo, y aquí tenemos que pegar la url que tenemos aquí en restreamlabs, esta espera, la voy a copiar, control c vale, lo siento por estar así como un poco manco, pero yo estoy grabándolo, no puedo hacerla y la pegamos, vale y después la otra, que sería esta, vale, se ha visto, luego la cambio, control c y control v vale, tendríamos que pegar eso, hay, aquí le damos después, ven esa ventana, no, lo pongo aquí en restream, en streamlabs para que sea bien, y, eh, ahí, tendríamos aquí esto y le daríamos, hecho ya le daríamos a emitir en directo, nada más se dar a emitir en directo se estaría viendo en twitch y en youtube después os recomiendo que lo dividáis en dos chats y ya estaría, chavales, así de fácil muy fácil, os lo vuelvo a explicar así para una última vez, vale, para que alguno que no haya quedado muy claro bueno, eh, vale, eh, primero, eh, iniciéis sesión etc eh, añadís canal, ponéis el de youtube y el de twitch después aquí tendríais vuestras contraseñas, eh, el link y la contraseña así que después de, que nos den ese link y esa contraseña, vamos otra vez a streamlabs ruletita eh, ruletita stream eh, y ahí ponemos el link y la contraseña hecho y ya estaría y después, no sería nada más que darle aquí a emitir en directo y ya estaría así de fácil pues nada, muchas gracias, chavales, por ver el vídeo eh, lo siento por haberlo tenido que grabar así eh, os lo agradezco por verlo y nada, hasta otra